Otra, yo hago un mashup Ah, si es verdad, estábamos en esta locura de lugar El cual yo intentaba ser de la forma más agresiva posible en lugar de ir al sigilo No estaba yo muy sigilosa con este juego Ahí hay algo pero no lo puedo mirar Ah, vale, es que está... No llego desde aquí ¿Por qué no llego? ¿Y si hago zoom? Tampoco llego Vale Pues nada Que de hecho, mira, es que está ese señor de allá arriba Voy a ver si puedo ir detrás del primero Para un lateral, porque es que yendo por el centro me cogían... Me hacían un sándwich Es un poco peligroso, la verdad Espera por el mapa mejor Aquí hay un señor que está fumando Y yo no sé si me verán Creo que hay alguien de la izquierda Que está teniendo visión Contacto visual conmigo Ay, que no me... Uy, uy, uy Esto es muy descarado, pero bueno, lo voy a hacer Hola ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Oh, este señor Mierda ¡Eh! ¡Pero ese señor está roto! ¡Pero si lelelelele! ¡Pero loco! Mira, mira, mira No me puedo yo creer Que ese señor me haya metido esa tremenda golpeada Tío, pues sabes que te digo Que te voy a matar así Me da igual ya, ¿sabes? Chiquita paciencia, mi tío Es que si uno ve a otro Pues se lía Como ahora Ah, pero ¿y este señor que es ahí? Pero es que ese yo no lo había visto Joder, macho Que están detrás de la piel a los señores estos Voy a poner visual Mira el tren ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero qué rotos están! Dios mío, esto me pasa por ponerlo en dificultad traumática ¡Ey! ¡Nobardroll! ¿Qué tal? Bienvenido Dos muertes Contando muertes ¿Qué tal, hija? Muy buena Sí, Dios Bienvenido Saludos a todos José A ver, creo que ya lo saludé Sí Merciwi Oh, tío Es que están muy a los lados esta gente Vale, vale, vale Está este de aquí Luego a la izquierda Y otro señor Que no veo en el radar Pero por... Ah, mira Porque está como meando, tío ¿Puede ser? Ah, no, está Está como buscando algo Ya está Y me han visto, tío Y me ven detrás del árbol Pero ¿cómo me ven detrás del árbol? ¿Qué mentiras es esta? Muchas gracias por los beats ¡Oh, my God! Acaban de matar a Replicante ¿Qué pasó? No, 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 no No, que me muero Que me muero Que quiero ver qué está pasando en el chat ¡Inecos! Si quieren ser vos ¡Oh, muchísimas gracias, Inecos Por los beats Pero saluda Blanket ¿Dónde está? ¿Dónde está Blanket? ¡Hola, Blanca! ¡Bragus! Bienvenido Yo no puedo Joder, macho Qué pedazo de mergadura tienes ¡Mirá! ¡Me dan a través de las yermas! ¿Qué mierda es esto? Que yo no los veo a ellos A mí sí, loco ¡Qué mentira más grande! Tío, falsedad de la justa Esto no es realista, ¿eh? Esto de que te den más bien A través de las plantas O sea, a mí me vas a contar Sí, hombre, sí Hasta el Toto me tiene O sea Madre mía Chicos, me lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Me lo estoy poniendo difícil Carlos, ¿qué tal? Muy buenas El ritmo de la canción Me recuerda a la A la de Chihuahua Y no es coña A la de Chihuahua ¿Esta canción que suena? Venga ya Venga ya Pero venga ya ¿Dónde van las balas En este mundo? Mira Te lo digo en serio Me tiene garganta Joder, macho Caches en la mar No es difícil ni nada Encontrar a la gente aquí A ver, doble, a esquinas ¿Me ayudas o no me ayudas A avanzar? ¿Mica? ¿Pero qué? ¿Pero hola? Madre mía, tío Aquí me quedo esperando Detrás del árbol ¿Quién me está disparando? ¿Esto es detrás? ¡Oh, oh, oh! Pero mira Pero mira ese señor El arma que tiene Que yo no lo veo Que yo ¡Ay! Lo vi Pero que te mueras ya Pesado Que eres un pesado Joder, macho El árbol este Lo que estoy sufriendo Aquí detrás de este árbol Madre mía No, 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 no A ver si suele ¿Pero y las risas? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no vienen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tío, la música está muy intensa Y no hay nadie disparándome O sea que Qué nervios Yo no veo a nadie Aquí hay algo Balas ¡Ay! Y doblo el arma, ¿sabes? Me equivoco, Tommy En vez de... ¡Pero mira ese señor Que no me sale en el radar! Tío, no me estoy fastidiando Que no me salía en el radar Joder, macho Tengo un radar más Más roto de la historia ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, tío, vale ¿Dónde estás? ¿Me explicas dónde estás, por favor? Tío, porque luego no me atacan Es que están detrás de las plantas Así no se puede Ostras Me da a mí la impresión De que están como muy detrás mía O algo así ¡Oh! ¡He visto uno! Aquí creo que hay uno, ¿no? Ah, no, es una caja ¡Ah, bien leía! Que no se le ve ¡Virtual! ¡Muchísimas gracias por los bits! El árbol del amor Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias, virtual! ¡Hola, el uncreíble! El uncreíble Bienvenido Tío, tío Tío, ya está bien ¡Ay, Dios! ¡Qué tío más pesado! ¿No vas a salir o qué? Joder, macho Pues si es que hay más de uno ahí ¿Eh? Vamos a sacarle una caja a esto Y otra a aquí Tiene que haber aquí algo Ah, ya lo encontré Vale, vale, vale ¡Eh, eh, eh! Lo he visto, lo he visto ¡Ay, Dios! No, no, no Que son dos Ya se han relajado Tío, se me ha escapado El que iba para atrás A ver Es que antes he ido por aquí Estaba el chico Ojo, que no quiero morir más aquí Que me tiene harta este sitio ya Que cuando lo he visto Ha sido demasiado tarde la caja Aquí está Alargamos el muro No sé si llegaré Sí llego, sí llego La tengo, la tengo Es que en el radar No veo a nadie ¿Pero dónde está el que me falta, carajo? Ni doblando la esquina lo veo A ver ¡Señor! Saco el arma por aquí No puedo Mira, mira el arma tocando nada, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? No llego ¡Hola, Johnny! ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Deme ese skill ¿Cómo eso? ¿Estabas en plan stand-by? Sí Deme ese skill Muy buenas Oh ¿Qué? Mira Coño, las balas estas, loco Se dispersan todas Yo creo que ya está, será el último, ¿no? No veo a nadie más ¿Ya está? No me lo creo que he llegado a la puerta, tío Ahora voy, llego a la puerta y exploto y muero Ostras, que hay contraseña ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Uy Ya lo sé Es que me hacía ilusión abeniguarlo Ay No dice nada aquí Oh, el muñeco Y entonces, ¿por dónde quieres que vaya, hijo? ¿Tenemos o no tenemos que encontrar? A ver, el objetivo era Llega hasta Roger Howard Roger ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde te has escondido? ¿Y por dónde llego a él? Si esa puerta no se abre Tiene que haber otro método A ver, aquí había un señor No se ha dejado arma ninguna No No se ha dejado Saludos, no es skill Ánimo blanca Algún día Arraste verá Pero si es que no me está mencionando Mira, acaba de poner el escaler Yo ya me creo una roca No me ha mencionado, tío En todo el chat no lo veo No está Treinta de vida me quitaron Treinta Treinta Y se ha curado Y nekos Se ha quitado virtual Que está muy virtual Au Hace un momento que no habla Está muy en las sombras Pero bueno, está aquí Esto es lo importante Tío, ¿dónde me he metido? ¿En serio no es importante esa puerta? Pues yo juraría que esa puerta Era el objetivo, macho Ah, espera A lo mejor A lo mejor Podría ser No lo sé Habría que intentar Claro, claro Tiene que haber una zona Que yo pueda a lo mejor analizar Y no es esta No, tío, no Voy a tener que volver al principio No veo nada en el mapa En el radar ¿Mataste a Roger? ¿Mataste a Roger? ¿Eso qué significa? ¿Adsini? Vale, ya encontré el camino ¿Es este? ¿O por aquí es por donde vine? No, por aquí es el camino Vale, vale Joder Y no sé ni No sé ni cómo lo acabo de localizar Te lo digo en serio Estoy más perdido Espera que tengo una C ¡Darosman! ¿Qué tal? Bienvenido Blanca Saber que haces un pi Arrasa tampoco te ve Ya lo hice A Scarlet Y pasó tal cual No, pero es que no me estás No me hablas mucho tú, eh Blanque Porque mira Ve un montón de Y mira que tengo el chat Bien alargado Para no perderme nada Ni me menciona Ni nada Me está troleando El blanket No sé qué cachondeo tiene Arda, si se pudiese Te diría que... Guarda Sí, loco Pero no se puede, tío Vivo al límite Un mensaje ¿Se siente vengativo, señor Black? ¿Puedo darle lo que quiere O destruirle? O destruirle? Eso es porque estoy matando a todo el mundo Me voy a coger manía Verás Ah, muy bien ¿Qué finalidad tiene esta caja exactamente? Por favor ¿Alguien me puede explicar? Ni siquiera sirve para proteger ¿Dónde carajo me estoy metiendo? Ahí tenemos un cuadro para acceder a la zona de las... Hombre, ¿podría acceder? Yo creo que se guarda, ¿no? Si accedo Sirve un poco como punto de control esto Sí A ver ¿Podemos entrar? Porque yo no quiero pasar por todo esto otra vez Arda se viene alargada, dice Entré y dije desde el inicio La verdad sí, hola a todos Pero yo ya había empezado el stream, Blanket Porque es muy diferente eso, ¿eh? Si todavía no he empezado el stream Y estoy saludando Y justo cuando estoy saludando Tu comentario se ha quedado para allá arriba Y no lo vuelves a repetir Pues, qué no sé, ¿eh? Vale Ya acabé mi partida de LOL Hay que subir la línea discontinua Dragos El mal No te quieres saludar, Blanket Ya no insistas Pero si le estoy leyendo Y le he saludado No entiendo qué pasa con Blanket Si no escribe nada, mira Tarda un montón en escribir Normal que no lo vea Ostras Venga ya, tío Vaya mierda de silenciador que tengo Quería coger al tío cuerpo a cuerpo Pero sabía que me verían peor todavía O sea que Meh Meh ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde carajo me están disparando? Tío ¿Desde dónde? ¿Hola? Desde a... ¡Ah, hija! ¿Qué? Pero tío Que no los veo en el radar Y ellos me ven a mí Desde Mordor Y a través de las hierbas Madre Mord Ay, Dios mío Qué tíos más chungos aquí Joder, macho Con el combate El sigilo de los demonios Loco Si me bajan las especies a veces Lo tengo ahí Caliente, caliente Si ya había empezado Estabas caminando con tu arma bonita Con celular Pues eso Si estabas jugando Pues obviamente No te habré visto Porque si no saluda Justo en el momento En el que Hago todos los saludos Pues Es difícil Además que Tienes que mencionarme ¿Sabes que si juntas Me nick con los chocobos Muy de seguido No me sale resaltado ¿No? Entonces, claro Supongo que hay un señor Detrás del árbol Tío, los que me preocupan Solo de los laterales Ahí dentro de los laterales Disparándome Que yo no los veo, tío Que horror El mapa es súper abierto ¿Sabes? No me siento nada protegida Solo tengo nueve balas Debería coger Malas Es que voy todo el rato Con el silenciador Creo que he visto Alguien moverse Madre mía ¿Pero qué? ¿Pero loco? ¿Qué mentira más grande, tío? No entiendo Ni quién me está disparando Te lo juro Vale Genial ¿Sabes? Que tengo una doblada Ay, Dios Mira dónde está, loco Me caché en la mano Tío, me has pesado, loco Y el otro que estaba aquí ¿Dónde está ahora? Creo que había otro señor Pero la que fue al otro lado ¿Locos? Muy bien ¿Otra vez en el mismo sitio? ¿Se está flipando o qué? Caches en la mar No se muevan de sitio Que no los veo Ay, Dios Aquí no tengo cobertura ninguna ¿Qué está haciendo ese señor? ¿Es ese? Madre mía Le pillé la coronilla Se ve que cada vez Que se generan cosas Como la caja Esa Esa se guarda Y empieza a ser ahí No, 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 no No creo No creo que se guarde desde No creo No, no hay punto de control Es por llegar a una zona Pero no No es que haya exactamente Punto de control Mira Ay, Dios Que me mata Va No Mira Que se me mueve el arma Para un lado ¿Soy retard o qué? Cajo en todo Tío Venga ya Que no puedo Apuntarle Tío Que mentira más grande Tío Me va a reventar Que se me mueve el arma Para un lado Cuando me disparan Parezco Toleto Tío ¿Ahora dónde está? Va En serio Ay, Dios Que estoy viendo A un señor Aquí detrás mía ¿Qué? Me quedo sin balas What the fuck Tío 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 Que me rodean Por todos lados Loco Ay, Dios Me caches en la mar Tío No puedo Macho Masana Doble esquina ¿Me sirves o no me sirves de algo? Tío Tardan tres años En aparecer del burejo Loco ¿Qué? Pero qué asco de arma Pero ¿Y esta estabilidad? Madre mía ¿Dónde está ahora el tío? No tengo ni idea ¿Dónde estás? Joder Me desespera Tío Son un poco como Se esconden ¿Sabes? Tres horas Y aparecen en el momento más Qué asco me dan Los vision Dice ¿En serio me has perdido? No me vas a perder ¡Me cago en el árbol! ¡Carta que tú puedes! ¡Pero tío! Asco Pero loco Mira, me da un coraje Cuando tienes un objeto muy cerca El arma se te levanta Se te levanta Y no puedes disparar Y es lo peor que existe En un shooter ¿Sabes? Así te lo digo Madre mía Madre mía ¿Quieres girar el arma? Pero tío Es que me instaquilean ¿Sabes? Si lo hago en plan Aquí Me instaquilean De un par de balas ¿Qué? ¿Y con qué ¿Y con qué les pego ahora tío? No me han dejado armas Madre mía Voy a buscar Por atrás A ver si tengo alguna Este arma Vamos a ver Este arma ¿Por qué no lleva ¿Por qué no lleva Zoom? Este arma Este arma no se dobla Este arma no se dobla tío Este arma no es No es doble esquinas Este arma no es doble esquinas ¿Qué carajo de arma Acabo de coger yo? No, yo quiero una doble esquinas ¿Esto qué es? ¿Esto dobla esquinas? ¿O no dobla esquinas? No dobla esquinas Vale, pues genial Pues sin doblar esquinas A la vieja usanza Claro que sí Aunque como me vean el pellejo Me lo revientan de golpe ¿Qué tal Kenshiro? Bienvenido El rifle se ve raro Es que es un rifle Que dobla esquinas Si te refieres a eso Venga, sin balas de pistola Tío Qué mal Oye, están de lujo Equivocándose, eh Esas cosas no pasan En Call of Duty Carlos Parezco Toledo ¿Te refieres a Ardase Poniéndose nerviosa? Tírales el mogi Ardase Hola Kiva Muy buenas Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Esto ahora? Tío, que no me quedan balas No me hagáis esto No tengo ni... Nada Es que no Este camión musical Ahora, intenso Madre mía ¿Pero qué? ¿Qué? No No me acostumbran 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 Quiero hacer algo similar a Ramsey, y rompé mi cerebro, y no podía pensar quién sería el mejor hombre para el peor. Entonces me ocurrió... Me? Soy Ramsey's head of security. ¿Por qué trabajaría para ti? Cada hombre tiene su precio. Especialmente tú. Unpaid, ¿verdad? Sí, pero no a lo que me gustaría ser. No a lo que podría ser. No a lo que podría ser. No a lo que sea. No a lo que sea. Ok, bien. Entonces, ¿verdad? According a mis sources, Ramsey tiene un recorrido de tu historia criminal. Mucho más que la policía. Me parece que tiene un poco de barrio. Work para él, o ir a la prisión. Como lo veo, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device. And you carry it out. You name your price, within reason. And if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse. You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry on this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. I refuse. Okay. Hi, Reinhard. Good morning. Otra vez aquí Con las maneras delante ¿Qué dicen? 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 Hola Elpe, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido Me ha faltado algo creo ¡Puppi Master! 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 ¿Qué tal Natián? ¡Muy buenas! Implantando recuerdos En el año 2013 un equipo de investigadores Leaderos por Susumu Tonegawa Ganador del premio Nobel de Filosofía Fisiología ¡Puppi Master! ¡Es que no dejan de gritarme! Y Medicina en el 87 Consiguió implantar un recuerdo falso Relacionado con el miedo Directamente con el cerebro de un ratón ¡Puppi Master! Tras este logro Las implicaciones de una manipulación De recuerdos En sujetos humanos estaban claras Sobre todo en pacientes que Padecen trastorno por estrés postraumático Steve Ramirez Coautor del estudio de Tonegawa Afirma que Podemos empezar a hacernos preguntas Que antes pertenecían al ámbito filosófico Sin embargo la comunidad científica Está dividida Ya que algunos opinan Que sus experimentos no serían étnicos Si podemos borrar los recuerdos dolorosos De nuestra mente ¿Hasta qué punto podrían verse alteradas Nuestras estrategias de afrontamiento Afrontamiento naturales? ¿Hasta qué punto cambiaría El propio carácter de una persona? ¿Su forma de ser? ¿Y hasta qué punto podría interferir Todo esto en lo que implica el ser humano? Tío ¿Pero qué dicen Poppy? ¿Dicen Poppy Master? ¡Poppy Master! Poppy era el culpable de todo ¡No me dejan leer! Me rayan la cabeza Y no puedo leer bien Hallado un caber en un almacén Por Ryan Scott El cuerpo de un individuo De 40 años fue encontrado El pasado lunes en un almacén abandonado Cerca de la Ruta 10 El inspector jefe Edwin Hughes Declaró Parece que a la víctima Le dispararon a corta distancia Pero seguimos sin saber Cuánto tiempo llevaba allí Antes de que lo encontráramos La autopsia Está prevista para el viernes Pero es muy probable Que se trate de un caso de asesinato Todavía no sé Esto lo he leído yo ya ¿Y este? Interrogatorio La muerte de Jasper Prado Sigue sin tener explicación Chatwick Estoy seguro de que se trata De un crimen relacionado Con el arqueotráfico Si también lo hemos leído Ya está ¿Y este también? ¡Pupi Monster! ¡Pupi Monster! ¡Pupi Monster! ¡Pupi Monster! ¡Pupi Monster! ¡Pupi Monster! Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsey? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients are yours? The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum. Your mind populates it with lunatics. It's likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. So you tricked me? This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. This is Grace's room. You remember her, Black. The girl you tried to save. My daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken and you said nothing. I don't remember! I don't believe you. What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say! She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault! I refuse to accept responsibility for the actions of some... terrorist! Tell me what you know! All I know of her is what I have seen here! It's in your memories! I'm sorry! I can't help you! Hola Dr. Sefi, cuánto tiempo sin verte, qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo voy a comprender yo aquí, joder, con los servidores que tiene montados este señor aquí, no? ¿Y esto? No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Adiós, Johnny! ¿Qué tal, Pablo? ¡Muy buenas! ¡Ah, vale! ¡Vale, Pablo! ¡Que te vaya muy bien! ¿Y si no procedo? ¿Qué pasa? Procedo ¿Sincópatas liberados? ¡Ay, Dios! Creo que he matado a muchos Anemoneas del recuerdo exploradas por completo Por todas Presencia del sujeto detectada Bastante, bastante Sí, sí, sí Cárgamelo todo Abandonado por el sujeto Conflicto considerable Estas son todas las consecuencias que he tenido Por Dios, gracias Proceder, procede, procede Procedamos todo Fallo de Pandora detectado Las marionetas Exploración de la mansión incompleta Con la de vueltas que vi ahí, en serio Conflicto considerable Ahora es cuando te dicen Esto Son las estadísticas Porque ya lo has terminado El recuerdo Conflicto considerable ¡Ay! He puesto que no sin querer ¿Me he equivocado de botón? Análisis Sujeto extremadamente rebelde y hostil Le he dado sin querer al último que no Quería proceder, pero Como siempre voy a hacer Audio phase complete Cerebral link Patient number black 001 Pandora unit terminal disconnect ¿Would you like to commence archived data review, Dr. Ramsey? Ah, sí Switch to Savant unit playback Begin the review Oh, and hope Would you also Ah, que me gustó Me trae la máquina Commencing data review imminently Decoding memory cache And Savant playback Binary filters online Servers currently running At optimal speed Inputting biorhythmic feedback parameters Deep insulin injection In 3 2 1 You are ready to go, Dr. Ramsey Doctor Ramsey Stay away from me Stay away It's okay I'm a friend Did my dad send you? My dad sent you Okay I'm in ¿Soy red? ¿Ahora soy red? Now But I can't But I can't I can't I can't I can't I can't You heard from just bigot Not yet Not yet I can't Do I have a zone? ¿Qué es esto? Ah, here we are. Warping script active, Dr. Ramsey. Good. Okay, let's follow the trail. See what really happened. Save the girl. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Casi es en la mar, que ya estaba adentro. Joder, es que había mucha gente ahí y no quería matar a nadie. Estaban como alterados ya, ¿no? ...held her. Oh, Christ. I... Oh, me wills. You know, Hope, this is really quite... ...satisfying. Doctor, might I remind you to control your emotional engagement while conducting the review? Any spikes in serotonin, dopamine or adrenaline levels could... I know, I know. Caused distortion. Noted. Thank you, Hope. There seems to be a lot of resistance here, Hope. I wonder, was this a result of Black trying to hide something? Or from the Pandora itself? Yes, Doctor Ramsey. Black perceived threat here, which has bled across from the audit. Nothing I can do. Makes it more difficult. And I'm not trained like Black was. No matter. Oh, God. My poor child. Help me. I will fix all this. I promise. Emotional spike detected. Caution advised, Doctor Ramsey. I will get to the bottom of this and whoever is responsible will pay. It will be. I will get to the bottom of this. Amen! I will get to the bottom of this. Oh, Dios mío. You are outside the cove, doctor. I would recommend caution. The data is unstable, fragmented. You must remain calm or you risk... Don't tell me the risks, Hope. Just get me out. Now, let's see where we are. Gracias, Virtual, por los bits. Muchas gracias. Y no dejan de hablar. Sus señores. Están ahí contando cosas extrañas. ¿Qué pasa? Ah, I know this place. This is... One of my memories. Jesus, Father. I can't believe you brought them here. What were you thinking? Rose, this is an FDG facility. My facility. Staffed by the best doctors money can buy. There is no better care. I'm not talking about her. You don't need doctors, Rob. You need... You need... A fucking practitioner. Oh, God. It's such a mess. Rose, just breathe. I need you together. I need you with me on this. Oh, no. This is... That memory. Doctor, your vitals are reading as erratic. You must calm down or you risk full mental fracture. Too late. Hope, get me out of here. I'm trying, Doctor. Just a little longer. Come on. Come on. Come on. Where am I? Oh. Doctor, try reconstructing the memory. Look for and interact with any memory imprints. It will allow me to pinpoint and remove you. I'm trying, Hope. I really am. Just seeing this again is difficult for me. What's happened to this poor fellow, then? Blast injury? Some fragmentation. But we also suspect gastrointestinal injuries, too. Hmm. Hmm. Nasty. Why are you there, Mr. Black? I need to know. I need your memories. This music should stimulate your recall, Black. It's Grace. My Grace. Playing the violin. You used to hear it in my office. Remember, Black. What did you do? What did you do? I'm happy to see you. 4190? 4190? Ay! Me equivocé! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Who's that? Did you let him in? Cole Black. You don't want to mess with that guy, mate. Trust me. Yeah, but has he got clearance? You can ask him if you want, mate. I'm leaving him well alone. No, 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 no. The sound of these guys are tremendous. Black, for God's sake, hurry. I'm trapped. You can stop this. Jasper, you brought this on yourself. I warned you so many times. I've got too much to lose here. Black, for fuck's sake, listen to me. Curiouser and curiouser, Mr. Black. I'm here now. Just keep him there. Don't worry. I'll just need to talk to him, that's all. Whatever you do, don't listen to him. He could be one slippery bastard. Oh, so it looks like you did see Prado before he died. I wonder... I believe we're getting close to the point of Jasper's unfortunate demise. Hope, how stable is the memory? Holding up, Doctor. But move quickly. Dr. Ramsey, I'm detecting extreme resistance ahead. Proceed with caution. Yes. Black's memories are trying to block themselves. What did you see, Mr. Black? I don't know. ¿Qué diablos? ¡Ey! ¡No me dejé aquí! ¡No me he hecho nada mal! ¡Por favor! ¿Dónde está Jasper? Justo up ahead. Yo escuché a él grita. ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡No me he hecho nada! ¡No me he hecho nada en su orden! ¡No me he hecho nada! ¡No me he hecho nada mal aquí! ¿Y dices que no me he hecho nada mal? No, no me he hecho nada mal, hermano. ¡Por favor! ¡No me dejad aquí! ¡No me he hecho nada mal aquí! ¡No me he hecho nada mal! ¡No me he hecho nada mal! ¡Por Dios siente, ¡hierry! ¡No me he hecho nada mal! 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 No, no, no. No, no. No, no. Oh, my God. You're not seriously thinking about pulling that trigger. Fuck me, mate. This is all a bit drastic. Let's just talk about this. You cut the line, friend. You do this. You're going to ruin everything. Wheels are in most. Everything changes if you try and stop this. Let's go. Let's go. ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué? Es que no. Recibió un tiro a Bocajarro. La mitad de la cara totalmente destrozada por el disparo. Vale. Supongo que esto es un puzzle. ¿Será así? Bueno, ya... Informe del incidente, comisario... Agente Verfire, nombre del informador... Detalle del incidente... A las dos recibimos una llamada y confirmamos el cadáver... Murió, disparó en la cabeza, no se encontrará un documento en el cuerpo de la víctima... Así que nos encontrará con la ofensión... Ok... ¿Qué? No entiendo nada What the fuck No entendi No entiendo nada 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 pero las ruedas están en marcha y no hay nada que nos puede hacer para evitarlos. No puedo tener a nadie que esté en mi camino, especialmente no tú. Así que vas a tener me matado ahora, ¿es eso? No quería que sea así, pero ahora eres una liabilidad. Seguridad, hazlo de dolor. Por la fecha, Atkins. Adiós, Black. Me desculpe. Me quedo sin balas. Qué horror. ¡Suscríbete! No, no es concentración, ni mucho menos. ¿Por qué no tengo alas? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué es la primera vez que se ve? ¿Qué es la primera vez que se ve? Hola si va muy buenas All memory recordings of Rose Atkins have been accessed and reviewed. Would you like me to prepare a simulation for you to explore? Just give me a second, Hope. Okay. Let's find out just how involved she was. Hello? Sorry to call you here, Rob. You weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? She's gone. Who's gone? I have to go. I understand now. That girl, Grace, that was the girl from the explosion. The girl with the bomb was Grace Ramsey. We all stood to benefit from this. We all agreed. And we all will benefit. The original plan was there for a reason. Relax, Black. Jasper's good at what he does. You don't give him enough credit. I told you to keep an eye on him. I told you to manage this. It's better this way, Black, don't you see? Ramsey doesn't care about Lenore. He cares about me. It's far more effective to get the girl. And it's the same outcome either way. No, not the same outcome, Atkins. The plan was to break him, not provoke him. I was a pawn in a game. You didn't even know it was being played. Grace? I could live in any clearer. Get Lenore on side. Bring her in peacefully. No one gets hurt, I said. And do not let that idiot Jasper near any form of explosive. He doesn't know what he's doing. He seems to know a lot about bombs to me. You don't know bombs, Atkins. And you don't know him. But I know both. And I can tell you this with absolute fucking certainty. He has put the lives of anyone near that bomb in danger. His own men included. That bomb goes off. We're all fucked. Oh my god. It should have been mum. It should have been mum. Mum, mum. Hope. Are you able to detect Grace's presence in this memory? Negative, Doctor. What on earth is happening here? Have you got the girl? We've brought her in, yeah. And the ransom demand? Not yet. We'll send it in the morning. And it's not too late. Don't get any ideas. You can't do anything to stop this black, so don't even try. Listen very carefully. You're going to tell me where he's keeping her, or I'm going to kill you. Do you understand? Don't be ridiculous. Tell me, or I'll kill you. Is what possible, Doctor? I'm going to kill you. I'm going to kill you. You didn't do this for your family. You did it for yourself. You want to know the role your family, your mother, played in all this. An excuse. An excuse for just another one of your obsessions. Another playback malfunction, Doctor Ramsey. Recommend abandoning a review until emotional stability returns. I am perfectly stable. Just bring me back out. I left this behind for you, you know. Setting up my own studio, taking on commissions. I left it all behind to be your wife. And for what? Shit. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Precious Pandora, go and be with your work. Do whatever you want. But I won't be part of it. Not anymore. Gracias. Thank you. ¡Gracias! I can't believe it's taken me this long to realize that you were never going to have the decency to leave me you know I've come to understand for all your genius and passion for all your talk of changing the world you're a coward you're just a coward again Dr. Ramsey I must recommend abandoning review emotional stability is required in order to proceed safely let's load up the third bookmark can we hope did you hear me Dr. Ramsey I said I recommend abandoning I heard you I heard you please just load the third bookmark yes Dr. Loading please note as with the second bookmark memory geography is likely to be fragmented and combat is a strong possibility thank you hope this is Black's meeting with Howard correct confirmed you tagged this memory with reference to both Black and Howard Dr. Ramsey final piece of the puzzle it seems I envy no man Black if someone has something I want I take for myself hey shh it's okay I'm a friend I'm here to go can you can you talk good I'm gonna see him now you still on board I don't know for sure no but I got a pretty good idea yeah well if that's the case it's been a pleasure knowing you I don't know call it instinct speak later memory glitches becoming more and more frequent well I would say my greatest strength is probably my determination because I'll work harder than anyone else if something needs doing I will do whatever it takes to get it done damn you Rose damn you to hell this could all have been avoided if I just listen to Lenore but what happened jakiś redirect but what happened to you What the fuck sister ok b ah highest кой too aha alright who Hola David, muy buenas Hola David, muy buenas Now I know we agree Not again This has to stop Then I got your present It's a notebook For all your brilliant ideas that will change the world So you never forget Oh Lenor What have I done? Música magistral en el título En el título Tiene este título Si la verdad Vamos a hacer Joder macho Están por todas partes Justo donde moría antes un montón Casualidad Es que son muchos Me voy así ¿Eh? ¿Vosotros que me he metido en el meme muerto? WTF? ¿Qué es lo que me he metido? ¿Qué es lo que me he metido? ¿Qué es lo que me he metido? ¿Hola? Esa opción de me dispara que yo no puedo disparar Tienen que implementarlo en todas partes Madre mía, como meten Es que llego allí y me pierdo, macho Por no hablar de con dos balas Joder, macho, pero que hago con mierda de tres balas, tío En fin No sé si te la doy las esquinas Madre mía Hay tres tíos allí ¿Cómo salgo de aquí? No puedo, tío Joder, macho Es que no sé salir de ahí No encuentro el sitio para teleportarme, loco Si, ni una vez aquí, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? No tengo presión Muchas gracias, Shiba, por el beat Ya sabes, esta parte, madre mía Ya no termino ¿Qué? Joder, tío Con toda la mierda Y en medio ¿Quién va a ver? Madre mía, si tardó el tío En morir un montón Macho, qué pesado No, no, es que no me dejan de hacer nada Madre mía O asimilo O no mato a nadie aquí, yo creo No sé si me teleportó a mí, me van a ver Digo Y se levanta de nuevo Pero, ¿hola? ¿Te quieres morir? Joder, macho Que se ha vuelto a levantar el tío Venga, ya Qué asco, tío Joder, macho No chumbone nada esto Experiencia traumática ¿Qué me mandan? Me voy a poner la experiencia traumática Encima, el arma que tenía ese señor Era una jugueta, tío ¿Qué sabes? Pero si te dan la cabeza ¿Qué mentiras, tío? ¿Qué es ese señor? Tío Mierda, ¿qué arma es esta? No me voy a armar No está Mira cómo se me baja ¿Hola? Es que me está quimando Te pegas a la pared Y el arma te hace así Súper divertido eso, ¿eh? Genial Es la parte que más me gusta del juego No sé por qué no llegó así ¿Qué? ¿Me explican qué ha pasado? Gracias, Ineco Por los beats Tío, no tengo ni idea De cómo hacerlo Es que si mando a este señor Me ven No sé por qué me ven No me lo pregunten Porque ahí ya no llevo Es que este hombre Lo tengo que matar Ay, que tiene silenciador Esto sí que no me lo esperaba De seis balas ¿Este señor tenía silenciador? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? Esta luz está mal hecha, tío Coño Tío, 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 tío Qué mentira Qué mentira, qué mentira Ostras, me están atacando en el frente, tío ¿En serio? Mira, tío No me puede dar más rabia, tío Qué asco, loco Nada, otra vez Madre del amor hermoso Tío, es que me atacan desde ese sitio Yo que ni los veo, loco No entiendo, tío Me voy a pegar un tiro Este juego no lo termino yo, eh Vamos, Jarda, que tú puedes ¡Dalo todo! Dispara contra y haga caje y te iguala los radeardase ¿Qué? ¡Qué mentira! Tío, ¿en serio? Tío, si te di en la frente Y me pega un tiro a él y me mata Muy bien Muchas gracias, MataZombie Muy bien Muy bien Muy nada Este es el que tiene el cienciado Es que ya no sé si no ¿Este hombre aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dura tienes la oreja tú, no? Jope Ya estoy muerta, ya Sí, genial Tío, ¿y ese hombre que estaba ahí ahora? Madre mía ¿De dónde salió ese señor? Joder, madre mía De la nada salió De la nada salió De la nada salió De la nada salió De repente había un señor Aquí es la derecha ¿Sabes? ¿Este señor? ¿En serio? Joder Joder, tío No puedo, tío Madre mía ¿Qué hacéis? ¿En serio? Joder Joder, con la mierda esta Que no es un carajo, tío Venga ya ¿Cómo? Mira, no entiendo En serio No entiendo nada Es matar No entiendo nada No entiendo nada No entiendo都 No entiendo nada Vale O่ ¿Cuál es mi amor? ¿Algo acá? A mi Beza ¡Vamos, Jarda! ¡Que tú puedes! ¡Dalo todo! Venga, sí, me vieron los de allá No se lo creen ellos ¿Qué? ¿De repente apareció un tío ahí? ¿Con razón? Por la cara, ¿sabes? Muy bien Tengo ni idea de lo que tengo que hacer O sea, que encima aparecen hombres por la cara Venía a ser presa Vaya a ser presa Está bien Es que no me quiero cambiar de personaje No sé por qué Pero mi silenciador ¡Qué mentira! Oh, Dios, ya está ¡Qué armada! ¿Qué? ¿Qué? Déjame en paz Ya pensábamos Una expresa ¿Tienes que no me corren de él? ¿No me ha sido? No te preocupes No te preocupes, ¿vale? Gracias, Grace Whatever it takes I promise Thanks, Dad Sweet dreams So, what's the deal? You got the money Yeah It's a genuine meeting He's got some plan He thinks you can help out with Ask me if I thought it was crazy Getting you involved And do you I think you're a man That can be trusted I suppose we'll find out Thanks Thanks Dios, no es tan cheto ni nada, loco Va, que de repente me encuentro con un montón de tíos ahí delante, ¿verás tú esta parte ahora? ¡Uy, el que me traban las piedras! No me queda nada ¿Qué? Mira, mira No entiendo, Dios, no entiendo Qué asco, Dios, qué asco, qué asco Ay, Dios mío No entiendo, Dios mío Sí, al rum, me voy a usar el rum, porque así Hostia, es que no se ve muy bien a dónde ir No entiendo, Dios mío Andy, vamos a pensar que no se ve muy bien a dónde irme a entrar a entrar en el rato, ¿verdad? No entiendo, Dios mío No entiendo, Dios mío Dios mío Eso es por ahí No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. You've gone completely off-grid this time. Are you safe? I'm safe. Just pull me back out. Searching for you now. Concentrate on the memory you wish to return to. Focus on Howard, Dr. Ramsey. See if you can locate him. There you are. Remember Dr. Van Gogh. And focus on the memory you wish to return to the floor. I cannot pull you out of this one alone. Focus and find a way back, Dr. Ramsey. Howard. Mr. Black. Been a while. Well, last time we saw each other would have been, let me see. When I stole the corner gun. Ah, yes. When you stole my corner gun for Robert Ramsey. Really, I should just have killed you on the spot. I'd feel so much better about everything. I've seen this. Then why don't you? You were so exquisite. So flawless in the way you ruined me and my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsey. And I racked my brains and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsey's head of security. Why would I work for you? I don't understand. How can this be the truth? Every man has his price, Black. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. Oh, that old chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history. Far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison. The way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. I never saw it like that. He was my employee. Genial. Voy yo y me caigo. Pero por qué no corre? Me entorro. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price, within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse. You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. This never made any sense. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry out this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. There was more. Never boy, Black. You've got to believe me. I'm telling you, that's what happened. I promise, I'm not hiding anything. It's surprising and very foolish. However, I will allow you to work for me. Go on. I have a plan that I know will work. I have people in mind who I know will help. I don't want your money. I want your manpower and your resources. I'll be in charge, and I'll take down Ramsey from the inside. In return, I'll get you Ramsey's Pandora tech. Black, you do exactly as I say, or there's no deal. So it was you. I trusted you, Black. I gave you work and paid you well, and this is how you repay me, after all we've been through together. Everything that happened to my family, to Grace, it was all because of you, my own employee. Well, you're not so imposing a figure now, are you, Mr. Black? Nothing but a vegetable in my basement. I could do whatever I want, and there would be nothing you could do about it. Well, fuck you, Black. Fuck you to hell. You were dead when you came in here, and there's no way I can let you go now. You were the architect of my downfall. Perhaps ending you is a mercy I will come to regret. I will find out in time. Goodbye, Cold Black. Doctor, I'm getting some very strange readings. Extreme caution advised. You never focused on what was important! Grace? Grace, is that you? I understand now. I understand everything. I know you're there. I know you're watching. You had it all backwards! I know! My child, I... I know I did! Grace! Can you hear me? You had a family that loved you! Can you hear me? Let me know if you can hear me! How could you get it so wrong? Grace, sit! Grace, if you can... If you don't hear me, I'm going to show you some things, okay? I'm going to show you how all this came to be. Your mother was right. This was all my fault, and I'm sorry. I'm so sorry. Let me help you understand. I get it now. This is all because of you. Grace, please. You let us all down. You put your creation before your family. You let me down. I know. I was so full. Sue. 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 Please, give me a chance to explain. Me necesito, pero ¿dónde estoy? Déjame verlo. Déjame verlo. Cuarto que me hiciera mucho. Me estás familiar en este hombre, mi amor. Se protegió todo lo que tenía para construir. Me hizo todo lo que tenía para mí. Pero he hecho un malo malo. Sé que esto te preocupará y me siento. Pero tu madre y yo... Nosotros nos quedamos separados. Rose entendió lo que estaba tratando de hacer con el Pandora en una manera que nadie más podía. Y yo lo he hecho. Pero no me lo he hecho, Grace. I thought we could finish up a little early today. Go and grab a meal at that new tire place. Let off a little steam. What do you think? If this is going to work out between us, you need to understand that Lenore and Grace will always be part of my life. That's just something you need to accept. You either commit to something, or you end up with nothing. I couldn't commit to Rose because I didn't want to abandon my family. And I couldn't commit to my family because I was too consumed by my work. And Rose was right. I ended up with nothing. I can't live like this any longer. With every day that passes, another little bit of me dies. I know you're too blind to see it, but you did this to her. I can't bear the sight of you, and I refuse to be your wife. I couldn't commit to her. Couldn't give her the love she deserved. But I refuse to let her go. And as for you, Grace, my darling daughter, I loved you so much. Adult brains, I understand. But this, this is just incessant, incoherent gambling. What on earth is she doing? I just didn't understand what it meant to be a father. All right, Hugh, come here. Although I have no idea what you're saying, and I can say with a reasonable degree of certainty that you have no idea what I'm saying either. I got it wrong, Grace. And I'm sorry. Your mother once said I used you as an excuse to work. I don't know if she was right. But I know I wanted you to be cared for, and I know I wanted you. I wanted you to have a father you could be proud of. I'm sorry. I failed. I failed. Robert Ramsey? You're right. I've seen enough. No. 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 Grace, my love. Are you okay? Yeah. The technology has no adverse effects that we know of. She'll be absent. I wasn't talking to you. Grace. I'm fine. Mom, I'm thinking. Grace, listen to me. I've done everything you asked. All we need is for you to sign a few papers, and we can continue where you're... Sweetie, you don't have to make this decision now. You're exhausted. Let's just head home, okay? Grace, talk to me. All you need to do is sign, and we'll transfer the money within... You're a piece of work. You know that. Lenore, this is between me and Grace. This isn't anything to do with you. How fucking dare you? I'm in a room with my crippled daughter, my dead husband, and my dead husband's whore. This is everything to do with me. Lenore, this is business. And from what I heard, your dead husband very nearly left you for that whore. You... Shut up! Shut up, both of you! Mom, I've got this. You put me in this wheelchair. You do realize that, don't you? Well, without you, my parents are still together, and my father is still alive. Grace, what are you saying? Are you telling me she's responsible for all this? Grace, I don't know what you saw. You want her to sign those papers? You want her to allow you to work with Robert's technology? Then you don't fucking grace her. To you, she is Miss Ramsey, and you don't speak unless you're spoken to first. Am I making myself clear? Yes. Perfectly clear. Perfectly clear? Miss Ramsey. How many functional headsets do we have? Fully functional? Only one, Miss Ramsey, your father's. This one? That's right. No. No! No, Grace! And now you have none. Do you have any idea what you've just done? This ends today. My father was a misguided man who didn't understand what he was dealing with, and I certainly can't trust you to do the right thing. I'm going to regret that. No, I won't. Nobody should be obsessing over things they can't change, shutting themselves off from the present. Memories belong in the past, and my father deserves to be dead. You're playing a very dangerous game, Grace. Threats? Oh, how very original of you, Rose. Well, what are you going to do? Kidnap me again? Strap another bomb to me? There is nothing you can threaten me with that's worse than what I've already been through. So fuck the headset, and especially fuck you! Let's go home, Mum. Of course. You haven't heard the last of this, Grace! It's Miss Ramsey, and yeah, I have. Wait! Come back! Let's discuss this! No! There's nothing more to talk about. Grace! Goodbye, Rose. Goodbye. Dad. That's why I... That's why I have... That's why I have... That's why I have... Repudiate. I was saying... That I have... That I have... I have to... I don't know if there is more endений, or... That I have never announced the weak final... Or... Or... I would be surprised if it's... That I have to have had a great end, right? La música es espectacular El juego, la verdad es que tiene una jugabilidad muy extraña Empieza de una manera, cambia a otra A mitad, es totalmente diferente Y es un poco locura ahí Yo creo que de las acciones era troll También No sé ¿Verdad? Era como troll del propio aparato Algo así A ti, Blanket, nada Quería terminarlo ya Porque si no Tenemos que ir ya a otra cosa Le di un running intenso Rápido ahí al final Esto no se puede quitar No se puede quitar Pues para eso es para mostrarlo, Blanket A ti te lo agradezco Claro que sí Qué musicote De hecho, ayer subí la parte a YouTube Me está Me está No me está dejando Monetizar esa parte Porque Por la música esta Estoy subiendo el vídeo así Tal cual Espero que no me lo mutee Yo mientras no me lo mutee Me da igual Los créditos son infinitos Sí Especial agradecimientos A toda esa gente Si están a los agradecimientos Que debe ser que ya están terminando los créditos Digo La música la verdad es que es como para tenerla Y escucharla, eh Espectacular la música O sea, me gustaría escuchar la banda de sonora entera A ver Muy bonita Bandai Nanko Presidente Nanko Naoki Katashima Bien de gente, madre mía Marketing Ventas Webmaster E-commerce manager Community manager Community managers Aquí empieza a cantar ahora Lo bueno es que estoy bien colocada para interrumpir los créditos 10 minutos de créditos Chocobos Fue parecida a la película de origen De estar en sueño Dentro de tu sueño Pero no se te fue Se le mete dentro de otra Sí Lo único que no me gusta del juego Es que no murió Rose Que no murió ese son de Rose Este tema, ¿tú? Mira, David Moya Johnny Moya ¿Cuántos Moya? ¿Cuántos Moya? ¿Cuántos primos hermanos, eh? ¿Cuántosเพodos? O sea, ¿quién está? Oh, sí El temazo, pero hubieran puesto la de party Party, party El temazo La verdad se está tardando en buscarla en el pool No creo que esté Habría que subir la... Ni de coña va a estar esta ¡Oh! 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 ¡Oh!